En noticias recientes, Kylie Jenner acaba de gastar cerca de 40 millones de dólares en una nueva mansión. Sin embargo, no es sorprendente cuando consideras que ella compró su primera casa multimillonaria a la temprana edad de 17 años. Si alguna vez se han preguntado qué hace la multimillonaria más joven del mundo Kylie con toda esa riqueza, deben saber que ella pone mucha de su fortuna en bienes raíces. Y en este video veremos una nueva mega mansión tipo resort en Holmey Hills. Y por supuesto también mencionaremos las otras casas que posee. ¿Qué onda? Mi nombre es Ayled y bienvenidos a otro video de House Tour. Amigos, desde que se reveló que Kylie había comprado una mansión nueva, muchísimos de ustedes me estuvieron escribiendo para que hiciera un video de esta nueva mansión. Y pues, aquí estoy. En este video veremos su hermosa propiedad nueva en Holmey Hills, su casa con Travis y más. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este tour por la más reciente adquisición de Kylie Jenner. Antes de empezar, hablemos un poco más acerca de Kylie. Kylie Jenner es una personalidad de los medios, influencer, modelo y empresaria mejor conocida por protagonizar Keeping Up With The Kardashians y básicamente por ser miembro de la familia más famosa que existe en este momento. Fue nombrada una de las adolescentes más influyentes del mundo cuando aún era una y sigue siendo una de las personas con más seguidores en Instagram. A pesar de ser la más joven del clan Kardashian-Jenner, se podría argumentar que es quien ha encontrado el mayor éxito. Esto gracias a sus negocios como Kylie Cosmetics y al hecho de que Forbes la nombró la multimillonaria más joven del mundo el año pasado. O sea que la mujer ha logrado más que la mayoría y solo tiene 22 años al momento de esta grabación. Kylie también es madre y ella y el papá de su bebé, el rapero Travis Scott, encabezaron todos los titulares de noticias en 2018 por irse a una mansión en Los Ángeles. Pero éste estaba lejos de ser la primera casa en la que Kylie invirtió y ciertamente no sería la última. De hecho, ella ya se ha superado a sí misma con esta nueva incorporación a su cartera de bienes raíces. En su corta vida Kylie ha tenido más de cinco mansiones en Los Ángeles y ha construido todo un imperio inmobiliario. Ella compró su primera casa, la cual fue de 2.7 millones de dólares cuando básicamente todavía estaba en el grado 12. Con un patrimonio neto estimado de mil millones de dólares, ha utilizado gran parte de su riqueza para comprar y vender hermosas casas, lo que definitivamente es algo inteligente. Así es que sin más, empecemos con esta nueva casa que Kylie compró. Aunque Kylie, Stormy y Travis han pasado mucho tiempo en Palm Springs con su familia durante la cuarentena, parece que Kylie ha hecho otra compra por su parte. Se ha informado que la joven multimillonaria ha agregado una nueva casa a su cartera de bienes raíces y sabemos exactamente lo lujoso que es este nuevo lugar. Aparentemente Kylie gastó 36.5 millones de dólares en esta casa, pero fue un descuento teniendo en cuenta que originalmente estaba enlistada por 45 millones de dólares. La mansión está ubicada en el exclusivo barrio de Holmby Hills en Los Ángeles que se encuentra en el área occidental de Los Ángeles. Está bordeada por Beverly Hills en el este y Bel Air hacia el norte, con Sunset Boulevard como la franja principal más cercana. De hecho, esta área de la ciudad es el hogar de la icónica mansión Playboy y por supuesto muchas otras celebridades. La nueva propiedad de Kylie ha sido llamada un complejo de estilo resort, considerando que la propiedad ofrece cuatro casas de huéspedes separadas y una caseta de vigilancia a las 24 horas, además de la mansión principal. Aunque también creo que parece un complejo de lujo. El espacio total suma más de 1700 metros cuadrados y la casa principal es de más de 1400 metros cuadrados por sí sola. Hay siete dormitorios y 14 baños y está situada en un acre de tierra. Sin mencionar que a Kylie le llamó la atención esta casa gracias a la privacidad y seguridad adicionales que ofrecían. Este resort está escondido detrás de una gran pared y puerta y como ya lo dije también está un guardia las 24 horas. La mansión es de una sola planta con techos altos, espacios abiertos y un diseño moderno. Hay muchas habitaciones de espacio interior y exterior y la casa está llena de luz natural y ventanas y puertas de piso a techo. Dentro del nuevo hogar de Kylie están las habitaciones de mansión habituales como múltiples espacios para pasar el rato y áreas comunes, comedores formales y no tan formales, así como una cocina de última generación que se abre al patio y la piscina, la cual está en el centro de la propiedad. Parece que Kylie ya ha publicado algunas fotos de su nuevo hogar en Instagram. Las características de su hogar incluyen un bar profesional y masivo, una sala de juegos, un gimnasio y dos opciones de cine en casa, una en el interior y una pantalla de proyección al aire libre. Hay una cancha de baloncesto de tamaño reglamentario que está en el nivel de una cancha de campeonato y también hay un área adicional para otros deportes. También hay apartamentos para huéspedes con todo y cocinas, salas de estar, suites con patios y entradas privadas ideales para tener amigos y familiares visitando. Hay 20 espacios de estacionamiento en la casa los cuales son perfectos para la colección de autos de lujo de Kylie y tal vez incluso algunos de los autos de Travis si es que alguna vez se muda para allá. En los terrenos del complejo también encontraremos una enorme y moderna hoguera, patios para pasar el rato y descansar e incluso una palmera para darle un toque tropical. Y podemos hablar de esa enorme piscina y spa, definitivamente es el foco de la propiedad teniendo en cuenta que está justo en el centro. Además la piscina incluye su propia cabaña. O sea, esa casa parece un hotel y cuando se acabe esta cuarentena seguro Kylie va a organizar las fiestas de piscina más cool de todas. Y a pesar de la situación que se está viviendo en el mundo actualmente, Kylie se ha regalado algo padre para estar emocionada con esta nueva mansión de lujo. Estoy un poco sorprendida de que haya decidido alejarse de Hidden Hills donde como saben está la mayor parte de su familia pero supongo que era hora de un cambio. Y esta casa es impresionante por decir poco, pero no olvidemos que hace no mucho tiempo Kylie y Travis decidieron invertir juntos en una mansión en Beverly Hills. Esta mansión les costó 13.5 millones de dólares pero en comparación con el nuevo hogar de Kylie, esta no parece tan impresionante. O sea, si lo es, pero la casa de la que acabamos de hablar ya ganó. Alrededor de otoño de 2018 Kylie y Travis compraron una propiedad de aspecto moderno en Beverly Hills la cual se encontraba en un lote de 1.1 acres al final de un callejón privado sin salida. Todavía son dueños de esta casa pero ahora supongo que es más una propiedad de inversión que un lugar que llamen hogar. En el interior esta mansión abarca más de 750 metros cuadrados de espacio habitable y cuenta con 7 recámaras y 10 baños. Solo la suite principal de Kylie y Travis aquí cubre más de 210 metros cuadrados que es más grande que muchas casas. Por supuesto esta suite tiene su propia sala y un balcón privado con vistas a la ciudad y al océano. Sin mencionar que hay vestidores de gran tamaño en todas partes, pero la suite principal por supuesto que tiene el vestidor más grande de todos. Así es que esta casa es perfecta para la colección de bolsos de Kylie. Otras características de la casa de Kylie y Travis en Beverly Hills incluyen un cine en casa, gimnasio, biblioteca, sala de vinos y más. Una de las razones por las que a la pareja le encanta esta casa es por la gran seguridad que tiene. Esta propiedad cerrada es uno de los complejos más privados del vecindario según los reportes y es prácticamente a prueba de paparazzis. Una gran variedad de árboles y vegetación cubren las múltiples áreas de descanso al aire libre así como las terrazas en el primer y segundo piso de la casa. El patio trasero también es una de las partes más bonitas y cool de la casa. Está lleno de vegetación y no solo es espacioso, sino que también hay una gran piscina y un área de entretenimiento que debe de ser perfecta para armar fiestas. También hay una casa de huéspedes separada de la casa para cuando alguien quiera quedarse a dormir. En el video que hice el año pasado hablando de las casas de Kylie, su casa de Giren Hills fue la principal propiedad inmobiliaria de la Celebrity. Como ya dije, a lo largo de los años ha comprado y vendido más de una mansión en el mismo vecindario y en un punto hasta le rentaba una propiedad a su hermano Rob. Esta es la casa que conocíamos como la residencia principal de Kylie y hasta donde sabemos todavía le pertenece, lo que quiere decir que posee al menos tres residencias multimillonarias. Esta casa apareció en Architectural Digest y Kylie hizo una sesión de fotos después de que la casa fuera completamente renovada. Esta mansión le costó alrededor de 12 millones de dólares en 2016 y definitivamente es en la que más tiempo ha vivido. Está ubicada en Hidden Hills y como prácticamente toda su familia vive en este vecindario, era el lugar perfecto. Abarca más de 1200 metros cuadrados de espacio habitable y se encuentra en 1.43 acres de tierra. Es una mansión de estilo Cape Cod y tiene 8 recámaras y 9 y medio baños. Kylie logró que la casa fuera remodelada completamente a su gusto y es por eso que en 2019 la mostró para que todos la viéramos. El hogar fue totalmente rediseñado para ella, le metieron mucho color, especialmente color rosa y decoraciones bastante juveniles, pop y divertidas. Su mansión en Hidden Hills tiene un cine en casa personalizado una sala de juegos con bar, oficina con chimenea, gimnasio en casa, sala de masajes y más. También hay un garage con espacio para 6 autos, así es que ahí es donde está la loca colección de autos de Kylie. El dormitorio principal de Kylie en este lugar tiene un baño de piedra y un gran balcón y lo volvió aún más impresionante después de las renovaciones. El baño principal es fresco, está lleno de luz y por supuesto que tiene varios detalles en rosa. En esta mansión también estaba la sala glam de Kylie o su sala de maquillaje y peinado la cual estaba inspirada en Barbie. Ahí es donde Kylie se arregla o va a que la arreglen. Además, este lugar tiene espacio para que pueda guardar todas sus pelucas. Y miren que no son poquitas. Kylie también tiene un vestidor mucho más grande que los vestidores promedio y además tiene su ya conocido armario solo para sus bolsos. Sin mencionar que hay una casa de huéspedes separada que es del tamaño de una casa familiar promedio o una casa normal. Esta casa de huéspedes tiene su propio dormitorio, baño, cocina, sala de estar, entrada privada y patio. En el patio trasero Kylie tiene una hermosa piscina y spa, muchos patios, terrazas y espacio para entretenerse. Y aunque parece que ya se mudó a su nueva mansión la cual parece un resort, no creo que vaya a deshacerse de esta mansión o por lo menos no todavía. Además, debe de ser súper especial para ella ya que la renovó y personalizó por completo y está hecha a su medida. Ahora que vimos un poco más de la nueva mega mansión de Kylie, la mansión de Beverly Hills que compró con Travis y su casa a la medida en Hidden Hills, ¿cuál es su favorita? A mí la verdad es que me gusta la mansión de Beverly Hills que tiene con Travis. Creo que las otras son demasiado para mí. Si alguien me regalara una casa así, obvio no diría que no, pero en lo personal me gustan más las casas que se sientan más hogareñas. ¿A ustedes cuál de estas mega mansiones les gustó más? Díganmelo en la parte de los comentarios. Eso sí, es un hecho que a Kylie le encanta gastar su fortuna en bienes raíces y por lo que parece está haciendo buenas inversiones. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video actualizado del house tour de Kylie Jenner. Espero que el video les haya gustado, si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!